¡Y continuamos en este tremendo torneo y copa que estamos celebrando acá en You Win! Por supuesto con todas las personas que llegaron en nuestro casting y hoy día tenemos acá a los mejores en el torneo y en el desafío anterior. ¿Quién fue el ganador? Diego Sánchez que estuvo jugando nada más y nada menos que con el Arsenal. Estuvo bien peleada la cosa, al principio le hizo un gol Felipe y ahí parece que eso lo ha leído para terminar después el resultado con un 3 a 1. Y ahora vamos a conocer a los amigos que están acá esperando para poder enfrentarse, se vive un momento, un espíritu muy competitivo y vamos a conocer inmediatamente quiénes son ellos dos. Así es Jennifer, vamos a saludar con un fuerte aplauso para seguir con esta Copa FIFA 16 a Sebastián que tiene nada más y nada menos que 20 años y va a jugar con el Chelsea dice. Él dice que también se levanta y queda desocupado al igual que muchos animadores de cable. Sebastián Veloso está con nosotros fuerte, el aplauso para él. ¡Bravo! ¡Bienvenido! Oye, ¿Veloso o el Tigre? ¡Veloso! Oye, o sea, cuéntanos acerca de cuándo empezaste a jugar y por qué esta decisión de levantarte y por supuesto dedicarte solamente a los juegos. No, de los juegos del año pasado. Ya. Oye, ¿y siempre juegues con el Chelsea o te vas moviendo con otro equipo? En la Olimpí de Lyon, como que hay siempre. En la Olimpí de Lyon. Bueno. Oye, buen expansor tríndo. Oye, y buen corte de pelo también. No sé si podemos mostrar un poco del... ¡Ooooh! ¡Ooooh! ¡Viene preparado y por supuesto va a ver! Oye, y para las amigas que nos están viendo, queremos saber si está pololeando. ¿Ah? ¿Está pololeando? Sí. ¡Está pololeando! ¡Oleando, chicas! ¡Mándenle un saludo! Acá, 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 a la Olimpí de Lyon. Oye, esa es la cámara de la polona, señor. Mujer. ¡Mujer, mujer! Un saludo, Kimberlin. Te amo. ¡Ay, qué lindo! ¿Está bien un poco nervioso, no? Oye, ya. Pensé que era mano al fuego. Pensó que era mano al fuego. Bueno, te invitamos a pasar acá. Es un homenaje a Roma, tiene ese corte pelo. Por supuesto. Estamos listos para jugar con el Chelsea. Vamos con el segundo participante. Él, por supuesto, tiene 22 años, estudia psicología y está, por supuesto, ya con nosotros. Dice que también trabaja part-time en un lugar donde hacen unas ricas hamburguesas. Saludamos con un fuerte aplauso a, por supuesto, Víctor Valdés. ¡Arquero! ¡Arquero del Barça! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Tocayo? Pasa por aquí, señor. Por favor, póngase aquí. Oye, ¿y todos con el corte pelo? Sí, vamos a tener que ponernos a vos. ¿Está un corte pelo más estilo... ¿Cómo sería? Gareth Bale. ¡Gareth Bale! ¡Bien! Oye, Víctor, me contaron que le rendí culto a los moños. ¿Sí? Sí. Mándale un saludo a todos los moños. Un saludo a toda la gente con moños. ¡Eso! Oye, ¿y tú vas a jugar con el Madrid? ¿El Madrid es el equipo de siempre o eres tradicionero y yo soy el Barcelona? No, siempre he jugado con el Madrid. ¿Sí? Sí. ¿Desde las formaciones antiguas? ¿Desde cuándo te jugabas FIFA? Yo, desde el año pasado solamente. Estaba con el juego de la competencia. Claro. Pero me cambié a FIFA porque lo encontré mejor y desde el año pasado que estoy con FIFA. Oye, una pregunta cortita. ¿Crees que te haya ganado la PlayStation? Tengo fe. ¿Qué encontré mejor del FIFA versus el otro juego? La jugabilidad. Ya. En menos mecánico de alguna forma. Perfecto. Vamos a jugar entonces. Tome asiento por favor señor. Pase por ahí. Por donde guste. Muy bien. Vamos a ver mi gorrito aquí. Me lo tengo guardado acá. ¿Ah, serio? Ah, ya. Sebastián, vaya a jugar con el gorro puesto. Se lo tengo. Déjelo ahí. Listo. Ya. Tomen nomás los controles. Tomamos los mandos. Y seguimos por supuesto en esta Copa FIFA 16. Están listos. Tomen agüita. Se pueden refrescar. Nosotros también recordamos que tenemos el Android TV aquí atrás donde podemos ver las mejores jugadas. Sí, pues. Estamos listos. Vamos con el perplay, chiquillos. Por favor, salúdense. Dense la mano los dos, por favor. Muy bien. Dense la mano. Sin hacer jarita. No se puede hacer jarita. Oye, espérense. No apreten nada para que veamos las formaciones. Un segundito. Perdón que me muera. Disculpe, disculpe. Vamos rápidamente, Zapito. Listo. La formación que tenemos por un lado al Madrid en la parte derecha de la pantalla de azul en esta oportunidad, lo que es bastante extraño porque el Madrid siempre blanco y ahora se cambiaron y el Chelsea azul. Pero bueno, tenemos a Arbeloa, Pepe, Ramos y Marcelo que es la formación por defecto que trae el juego. Más adelante tenemos a Toni Kroos y me parece que Luka Modric que está tapado arriba de Pepe. Después Gerard Bale por la derecha, Ronaldo por la izquierda, al medio está Rodríguez y más arriba está Karim Benzema. Es la formación casi original que trae el juego por excepción de Rodríguez y que mucha gente cambia a Navas. Y por el otro lado tenemos al Chelsea y el Chelsea juega con Cahill, juega con Bava, Astilicueta y Souma que es Cahill recordemos que nos hizo un golazo en el Mundial pasado creo, ¿no? William por un lado de Brasil, Hazard por el otro, Oscar Fábrega y arriba está Thiago Costa. Equipazos la verdad los dos. Estamos listos. Juegan con la formación por defecto. Así es, un partido que no tiene fin, you do, you win. Vamos inmediatamente entonces con el partido. Nos preparamos. Esto comenzó, mirá, está todavía arreglando, viste, cambió a Casilla. Están arreglando. Cambió a Casilla, puso a Casilla en vez de, y sacó a Navas. Y vamos viendo, estamos listos con el Madrid. Está listo Madrid. Y al otro lado tenemos al Chelsea que está con algunas dudas diría yo, ¿ah? Los últimos de trajitos ya. Me salió repetidas a la mía. No sabe bien y va a poner a cortar, va a poner a jugar, ¿se la va a jugar, señor? Sí, muy bien, va a poner a cortar, va a dejar a Matic, ya a Terry, Fábrega. Ramírez con S, hay que destacarlo también. Me parece que ese Ramírez, chiquillos, me corrigan, es el de Brasil, ¿no? El Ramírez. Sí, sí. El de Brasil con S. Sí, Ramírez con S. Ya, ahí tenemos entonces, con jugar partido, ahí tenemos a Eden Hazard, un jugadorazo, jugadorazo. Oye, recordemos que son cinco minutos por lado, son diez minutos en total el partido. Y, por supuesto, si empatan, se van a penales. Chiquillos, aquí es de igual a igual. Aquí el que pierde se va para la casa y le damos la gracia, un tremendo, un suerte. Este y abrazo por ustedes, ¿ya? Estamos listos. Jenny, recordemos un poco los premios que tenemos, ¿ah? Así es, una PlayStation 4 y como estamos viendo acá, los juegos también son tremendos premios que se pueden llevar los chicos que están participando hoy día en nuestra Copa FIFA 16, You Win, donde estamos viviendo un espíritu totalmente competitivo y, por supuesto, de superación. A ver, vamos a ver aquí, ¿cuál de los dos van a ganar? En primer lugar, entonces, la PlayStation 4 y un juego original de FIFA 16. Y el segundo lugar se lleva, por supuesto, un juego FIFA 16 y también regalos de You Win. Y el tercer lugar, un tremendo abrazo de nuestro equipo. Ahí estamos, entonces, en la catedral del fútbol, una de las catedrales del fútbol, Chelsea, fútbol clave, el estadio del Chelsea. Vito Martínez tuvo la oportunidad de conocerlo también. El Chelsea me encantaría conocerlo, no, no, no. No importa, si es para él. Ah, ya, sí, por supuesto, cuando fui a Glastonbury, ahí pasé. Pasé al Chelsea, por supuesto, fui a ver a Pulp, sin Jarvis Cunha. Nada que ver, ya. Ya, estamos listos. Tenemos, entonces, los himnos, te imaginas, el himno del Real Madrid, qué lata. Vamos, el himno del Chelsea. Ahí está la formación de los jugadores y denle lo más con... Saltemos nomás, chiquillos, vamos. Saltemos nomás, aquí directamente al partido. En esta oportunidad parte el Real Madrid. Estos son los jugadores que defienden la camiseta del Chelsea. Hoy el técnico ha optado por cuatro en el porto. Ya. Vamos, Sebastián, vamos, entonces, Víctor. Comienza a correr el tiempo, entonces, cinco minutos por lado. Tenemos un poco de dudas al comienzo del partido. Eso es difícil de, digamos, de hacer. Darle un pase para atrás en la área chica con una marca encima no es muy aconsejable. Y vemos cómo la predicción del Madrid va por las bandas, tal y como juega un poco el equipo. Karim Benzema siempre es un problema adelante, pero al mismo tiempo de ser un problema, es más lento cuando recibe la pelota en enganche. Corre más lento, a menos que la reciba, si la recibe Cristiano Ronaldo en tres cuartos de cancha, llega hasta el final y el gol de Benzema hace el centro es bueno. Un gran, una gran filigrana, como le dicen los comentaristas a esa movida. Y ya estamos saliendo, entonces, nuevamente. Ahí está Cristiano Ronaldo y nuevamente para Karim Benzema. Y seguimos viendo el desarrollo de las bandas, cómo juega el Real Madrid. La formación que tiene el Real Madrid por defecto en este juego implica jugar harto por las bandas, pero el medio campo del Madrid también es letal. Con quizás un par de jugadores, un jugador que no está en este momento en la formación, que yo lo habría puesto todo el rato a jugar. Oye, el Chelsea de blanco encarando, pero sin mucha profundidad en esta oportunidad y sin tampoco mucha llegada. La posición del balón seguramente cuando se acabe el tiempo vamos a poder apreciar que en este momento el Real Madrid tiene mucha más posición de balón cuando llevan casi 15 minutos del primer tiempo contra el Chelsea. Recordamos que Sebastián, de 20 años, está jugando con el Chelsea, el costado izquierdo de su pantalla y el costado de la derecha. Se lo viene Madrid, se lo viene Madrid, penal, 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 penal. Y saben, aquí va a salir la barra de habilidad abajo de Cristiano Rolando, tienes que apretar el cuadrado, el círculo, dependiendo de todo el figuración, nos va a acercar al verde y mueve con el stick y... ¡El amarillo! ¡Oh! ¡Palo, señor! Oye, pero bien... Me acordé, Pinilla, adelante. Oiga, pero no sabías de esas cosas tan malas. Oiga, y lo otro que estaba bien tirado el penal, porque es fácil aquí errar los penales y tirarlo muy al centro. Hay que siempre buscar que la barra esté lo más cercano al verde y el amigo estuvo en el amarillo. Estuvo a punto, a punto. Exactamente. Como fácil. Lo más cercano al verde y esta es una de las cosas que trae mejorada a este FIFA 16. Una mayor estabilidad al momento. El penal cuando se vio en el Real Madrid, le pegó un titidito, ¿verdad? A tu juicio tiene la mejor jugabilidad. Yo encuentro que se hace más jugable, más entretenido, si te gusta harto la simulación y menos el arcade. El arcade. Y al mismo tiempo es el campeón, digamos, del juego de fútbol en este lado del continente, en Sudamérica, por supuesto, FIFA 16. Con todas las licencias, con muchos estadios y con muchos campeonatos. La liga chilena completa, con todos los equipos también. No están todos los estadios, pero seguramente se pueden ir a actualizarlos. Y una cosa muy interesante que trae el PSG es que se actualiza semana a semana. Por lo tanto, Messi ahora, en Barcelona, no debería estar por estar en el final. Entonces no estaría jugando. Lo mismo pasa con los rendimientos de los jugadores chilenos. Que, por ejemplo, Gary Medel tiene un rendimiento súper nativo ahora en el Interdebidão. Y eso se nota harto en el juego. Lo mismo pasa con Alexis Sánchez en el Arsenal. Y lo mismo pasa con Vidal en el Bayern de México. Son jugadores que han ido arreglados sus skills, producto del quinto lugar que tiene la selección chilena en el mundo. Y producto de la Copa América y todo lo que ya sabemos de lo buenos que somos para la pelota. El porcentaje, posición del balón, andan más o menos similar en este preciso momento. Quedan menos de dos minutos y algo de partidos chiquillos. La mejor de la suerte, todavía va a 0 a 0 en este preciso momento. Quizás una de las cosas que quedó al debe el FIFA 16 en la portada con Bravo. Que todo el mundo la está esperando. Sí, todos lo deseaban. Quedamos ahí con Cuello. Sale Messi cuadrado. El amigo peruano, ecuatoriano, colombiano. Colombiano, colombiano, cuadrado. De hecho, colombiano, cuadrado jugaba en el Chelsea, me parece. Y ahora ya no, creo que lo vendieron, ya no jugaba en el Chelsea. Ahí está. Sí, ya no está. Entonces, ahí hay que un poco descuadrar la portada. Pero independiente de eso, independiente de eso, es un gran título. Es un gran juego de fútbol. Y, bueno, estamos regalándolo aquí en el campeonato. Agradecemos a EA Sports también que hizo posible que tengamos este tremendo estadio acá en el estudio de YouWin. Se agradece. Y, por supuesto, los premios también de PlayStation. Sí, pues pueden seguir a EA Sports FIFA en Instagram, como está saliendo ahí en pantalla. Y también puedes buscar la palabra Play Beautiful, que es juega lindo o yogo bonito. Cuando lanzaron este juego, yo estaba en la 3 y de repente salió O-Rei. El pelenismo salió a presentar el juego y lo pude ver ahí. Y nos mostraba todas las habilidades y todas las cosas nuevas que traía este gran FIFA 16, por supuesto. Bueno, aquí podemos ver de nuevo la carga del Real Madrid y la salida del Chelsea. Hay que aprovechar la velocidad. Si aprieta triángulo con L1 podría haber salido un pase englobado, pero prefirió jugar por la banda. Por la banda se nos viene William. William seguramente va a ser entrado. ¡Ay, que corres, eh! William es bueno para correr, ¿eh? Corre más que lanza del paseo. Pero bueno, ahí salió entonces el Madrid nuevamente, Oscar. Y se nos viene el Madrid. Yo siento un poco que ese lado de la salida del Madrid no es la mejor. Yo invito a nuestro amigo que está jugando con el Madrid a Víctor que juegue más por la izquierda. Porque por la izquierda juega Cristiano Ronaldo, que es la carta. Eso, muy bien, Víctor. Vamos por la izquierda, ahí está Cristiano Ronaldo. La gente en su casa lo puede identificar como el joven de Moño. Y ahí podemos ver entonces como llegamos un poquito más. Pasamos la mitad de la cancha, que por el otro lado, por el lado de... No, no sé cuánto es, ¿cuánto es el otro lado ya? Tiene menos llegada. Y tenemos final del partido. Se acabó el primer tiempo. Amigos, no voy a ver nada todavía para poder ver. Pongan datos de partido, por favor, chiquillos. Datos de partido. Datos de partido. Listo. Ahí tenemos los datos del partido. Ahí está. Y tenemos cero goles. Posesión del balón. El Madrid lleva la delantera con 59%. Ahí podemos ver las barrigas. Once lleva el Chelsea. Tarjeta amarilla, nada, nada, nada. Y 0-0 esto ha peleado. Vamos por el segundo tiempo. ¿Están preparados, chiquillos? ¿Van a hacer algún cambio, chicos? ¿O prefieren jugar enseguida? ¿No? ¿Están listos entonces? ¿Seguimos entonces? Se echa a volar el balón de nuevo. Segundo tiempo. Nos vamos por los últimos cinco minutos. Recuerden que están luchando por estar, por supuesto, en la final de este campeonato, de esta Copa FIFA 16, donde se puede llegar el PlayStation 4 y también, por supuesto, el juego original de la FIFA. Muchísimas gracias. Mira, Víctor. ¿El primer lugar se lleva entonces? Esto, hermoso. Aquí la tengo. Es de verdad. Pesa. Pesas mucho la PlayStation 4 para el primer lugar y además con esto incluido. No es de público. Así es. Se lleva también, por supuesto, el juego. Y el segundo lugar se lleva solamente el juego y también nuestro aplauso. Y el tercer lugar le vamos a regalar este gorro de confeta y gentileza a YouWin. ¿Ya? Vamos a regalar. Están buenísimos. Vamos a regalar dos juegos. Ya hemos cambiado de lado, por supuesto. El Madrid ataca hacia la derecha, el Chelsea ataca hacia la izquierda de su pantalla y podemos ver cómo el Chelsea salió presionando el segundo tiempo. Existen varias cosas que trae el FIFA 16 y tenemos aquí una carga. Oye, el FIFA 16 trae varias cosas, por ejemplo, en la modalidad online y en los trofeos que son muy interesantes. Por ejemplo, si tú vas perdiendo el primer tiempo y en el segundo tiempo puedes dar vuelta al partido. Si tú vas perdiendo 1-0 y después de ganar 2-1, te entregarás un trofeo que se llama charla de medio tiempo. En donde ese trofeo indica que el entrenador logró hacer buenos cambios, logró mantener un buen partido y ganó el trofeo de charla de medio tiempo, que es uno de los trofeos que puedes conseguir. Y ahí el juego le llega. Yo habría hecho ahí doble círculo para hacer un centro más bombeado hacia el medio. Lo otro que tiene interesante son los sistemas de defensa nuevos, se podría decir, que van muy de acuerdo con el motor de juego y que tienen mucha también relación con el control del balón. Recordemos que en esta oportunidad los jugadores y el balón corren de manera distinta, pero unidas, por decirlo de alguna forma. Hay una tecnología más avanzada. Ahí se vio, por ejemplo, ¿viste? Oye, recordad, chiquillos, que si van empatados se van a penales. Lamentablemente lo vamos a tener que hacer porque solamente uno va a tener que pasar a la siguiente llave donde se enfrentarán al próximo ganador del siguiente partido. Así que atentos, no más, chiquillos, si van a cero, ya lo saben, muchachos, nos vamos a penales. Adelante, Martínez, ¿de qué parte te puertas del área? Estoy aquí, al borde del área. Oye, en la esquina inferior de la pantalla aparecen los nombres de los jugadores y esa barrita que se va gastando. Pero si usted no lo sabe, tiene que ver con el stamina, por decirlo de alguna forma. Que es cuando van corriendo, no pueden correr más de esa barrita los jugadores. Después ya no corren tan rápido. La energía en el fondo. La energía. Y también se van gastando de acuerdo a la recepción del juego. El juego tiene controles por defecto que indican el gasto de la cancha, el gasto de energía, las lesiones activadas y todo eso, los penales, el tiempo alargue y todo eso. Y lo que comentábamos recién, también el desgaste del área. Si te fijas, ya el pasto también se nota con el desgaste y se nota muy bien. Otra de las cosas interesantes que trae FIFA 16 es la especial dedicación que le pusieron a la posibilidad de tener las caras y los rostros de los jugadores más presentes dentro del título. Podemos ver a Vidal, que se parece mucho a lo mismo en el partido anterior. Podemos ver también a los jugadores del Chelsea, a Cristiano Ronaldo y a los más famosos. En realidad, como estos equipos son todos famosos, todos los jugadores uno los cacha. Entonces, al conocerlo, tú ves las caras y decís, ah, sí, realmente se parece. Eso es importante también porque las consolas de nueva generación como la Play 4 te pueden dar la actividad técnica para lograr ese tipo de características. Y también la posibilidad de ver en HD, jugar online a través de los sistemas de servidor. Existen varias formas de juego online en FIFA. Está el Ultimate Team, están también los torneos online, los amistosos online, la invitación a amigos online y todo eso. Una de las cosas más importantes que trae el FIFA 1 Ultimate Team es la estabilidad que tiene con respecto a la formación de equipo. Es súper interesante cómo uno puede armar su equipo, intercambiar su equipo, vender sus jugadores, incluso llegar a acuerdos con otros, hacer crecer el estadio y todo eso cuando se nos viene el Madrid en un partido en el fome, pero del verbo fome que estamos viendo aquí. Va a 78 minutos y no pasa nada, yo ya no sé qué más decir para que la custodia salga. Bueno, yo te ayudo, Víctor Martínez, porque lo que estamos viviendo en este momento es el segundo juego. ¡Uy! ¡El golazo del Real Madrid! La Copa FIFA 16. ¡Bruuu! ¡Está peleadísimo! ¡Y este le acabas de perder el gol! ¡Por estar pajarando! ¡Vamos a ver la repetición inmediatamente! ¡Exactamente! Atención, fue tiro libre y el golazo arriba cruzado. ¡Casi te mandáis un pelillo, pero todavía no! ¿Nos puede contar cómo es la técnica para tiro libre, amigo? O sea, yo ocupo el análogo hacia arriba. ¿El análogo izquierdo o el derecho? Y casi dos barras de potencial. ¿El izquierdo o el derecho, Víctor? El izquierdo. ¿Y dirige la pelota con el derecho o sale por defecto así? Por defecto, sí. Ya, perfecto, me parece muy bien. Golazo de Cristiano Ronaldo, ¿no? Es difícil hacer un gol de tiro libre, pero digamos que con Cristiano Ronaldo y con Messi no es tan difícil. Ya, atención que no queda nada de... queda algo así como un minuto y algo. Vamos a ver si da también al árbitro de este partido. Pero en estos momentos el Real Madrid va ganando 1 a 0 al Chelsea. En estos momentos Víctor estaría pasando a la final. Oye, recordemos que el Chelsea está jugando de blanco en estos momentos para que no hayan decir, oye, el Real Madrid... No, 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 está jugando de blanco el Chelsea y los azules son los amigos del Real comandados por Víctor y Sebastián que está jugando con el Chelsea en estos momentos. Todavía quedan 5 minutos del Chelsea, ya no está nada dicho y parece que el Real Madrid tiene dudas en la defensa. Están saliendo mal, recordemos que los jugadores también demuestran desgaste en este título. Y también nosotros aquí haciendo la cúpula. Hay que recordar que nos quedan todavía 6 partidos, así que hay que guardar. Esto es como ir al mundial, pero sin el viático y sin el viaje. Totalmente. Mándan a comprar agua, por favor. Lo único que pedimos. Solamente agua. Oye, recordamos para la gente que está en sus casas, el Chelsea está comandado por Sebastián, el hombre de la rayita, sí, y el hombre del muñito es Víctor, que está, por supuesto, con el Real Madrid. Así es, Víctor Valdez tiene 22 años. Y Sebastián Veloso tiene 20 años y se están enfrentando hoy día en este gran duelo acá en la Copa FIFA 2016. Con la pelota Carvajal. Bueno, se nos viene Carvajal por un lado. Igual es... Un minuto de larga. ¿Qué? Un minuto, se lo acaba haciendo. ¿Cómo es para buscar en un minuto? Sacó el partido. Lo termino, lo termino. El ganador, entonces, es... Terminó, terminó. Pito la busca, pito la busca, pito la busca. Pito la busca, pito la busca. Le damos un fuerte aplauso al Real Madrid. Véngase para acá, muchachos. No se le caiga el micrófono, póngaselo en el bolsillo, no le dé la espalda a la cámara. ¿Qué pasó, Sebastián? Venga para acá. Venga, Sebastián, megavista, entonces. Vamos, allá. ¿Qué pasó, Sebastián? Nada. No puede ser nada. Muy nervioso, quizás te fueron... Sí, un poco la presión del nervio. Lleva y un año jugando, recordemos eso también. Sí. Y quizás la práctica, algo te pasó, ¿no? Sí, pues no... Nada. No pasó nada. No pasó nada. Mándale un saludo a su novia. ¿No será jugar con el Chelsea también? Puede ser también. Puede ser también, sí. Sí. Oye, mandale un saludo a su novia, ahí a la cámara uno. Un saludo... Kimberly. Perdí. Kimberly. Perdí, pero bueno. No va a poder llegar con el juego Kimberly. ¿Ya? Gracias a... Yo creo que fue suerte, creo que igual fue acá. Muchas gracias. Artas imprecisiones. Creo que más fue suerte. Se me dio el tiro libre con Cristiano y Cristiano no falla. No, Cristiano no falla. O sea, igual la forma de tirar el tiro libre que tenés tú es bien al callo, porque lo está ocupando solamente el poder o la fuerza que pega el jugador por defecto y no modificar el tiro cuando va en trayectoria, que también se usa de repente, ¿no? Así que fue un golazo, felicitaciones. Oye, le damos un fuerte aplauso a nuestro tocayo, Víctor Valdés, muchas gracias. Y pasa a la siguiente fase donde se va a enfrentar con el próximo. Fuerte el aplauso, Víctor, quédate con nosotros.